¿Qué pedo chulombianos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar estos vasos de Aladdín que supongo que ya los ven en alguna parte de internet pero apenas se los voy a poder mostrar yo y si, no digan ¡Eh güey, apaga la luz! ¿Por qué no tienes? No mames, si tengo luz, solo que esta lámpara que uso pues hace que se vea más iluminado la parte del centro y lo demás, ¿no? Pero sí, sí pago la luz, así que vamos a darle Aquí podemos ver este de Aladdín Bueno, del genio, obviamente es un Aladdín Lo que me gustaron de estos vasos es que la lámpara es el popote, güey Es algo ingenioso, yo quiero una palomera de la lámpara, pero eso también es algo que se saca de pedo Ahí vemos al Will Smith acá con pose de negro como siempre Ahí el villano, no recuerdo bien los nombres, la verdad porque Aladdín no es una película de las que yo veía en mi infancia, sí la llegué a ver pero pues, X Y en el fondo vemos al villano acá en su pose mamalona Bueno, eso creo que es en todas las imágenes Aquí vemos a Aladdín y a Yasmín si no me equivoco Yasmín me gustaba mucho, güey, bueno, en la película animada se veía muy chingona Y aquí tenemos el popote Bueno, aquí como que te lo muestran más de que güey, el Aladdín parece un popote pero, pues no sé qué les parezca, a mí me gustaron El combo va a estar en $270 si no me equivoco Así me informaron mis compas de vasos de cine coleccionables Dos vasos y unas palomitas en $270 Está barato A partir de mañana lo van a poder comprar Yo lo voy a comprar Solamente dos, no quiero los tres Pero, pues no sé, qué puede suceder Así que ya saben, dejen su like y compartan suscríbanse aquí abajo y les dejo nuestras redes sociales No sé si ya quieran que les muestre el review del guantelete o una comparación del de Infinity War con el de Endgame Ya pasaron varias semanas No he tenido tiempo de grabar ese video pero comenten aquí abajo si lo quieren Y nos vemos a la próxima, morros Chao Gracias por ver el video.